Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un nuevo micrófono. Excelente. Todo gracias a todos los miembros que nos han apoyado muchísimo. Y vamos a revisar el tema, volviendo a la sangre y a la fisiología, el tema de eritrocitos y transporte de gases en sangre. Vamos a revisar todas las generalidades de los eritrocitos, para que nos sirven, el tipo de modulina que tienen, etc. Y cómo es que estas células se encargan de facilitar o generar este transporte de gases de los pulmones a los tejidos. Espero le entiendan, les guste, no olviden dejar cualquier otro de los comentarios y suscribirse para muchos más videos como este. Vamos a estudiar entonces ahora los eritrocitos y cómo estos eritrocitos son tan esenciales para el transporte de gases en sangre y también un poco por qué este transporte es tan importante. Hemos revisado ya que la sangre tiene componentes celulares. De estos componentes, los tres más importantes con mucho, son uno, los eritrocitos que vamos a revisar hoy, que de hecho son lo que le dan el color característicamente rojo a la sangre. Pero también tenemos los trombocitos o plaquetas, que se encargan de coagular la sangre y protegernos de alguna hemorragia, que ya vimos en videos pasados. Y también, por supuesto, neutrófilos y algunos otros células inmunológicas conocidos en grupo como leucocitos, de los cuales también ya mencionamos varios en videos pasados. Les dejo el enlace de todos estos videos en la parte de arriba para que también los puedan consultar y ver la función global de la sangre. Y ahora, ¿por qué este transporte de gases es tan importante para nuestro cuerpo? Pues básicamente es por como estamos diseñados a nivel celular. Ya que damos que todas las células de nuestro cuerpo, prácticamente todas, necesitan de la producción de energía en forma de ATP, adenosine trifosfato. Esta es la moneda energética de los componentes de nuestro cuerpo. Y para que nuestras células puedan sintetizar este ATP, pues tienen un organelo muy especial que es la famosa mitocondria. Esta mitocondria justamente permite que nosotros transformemos ciertos sustratos en energía, de nuevo, en forma de ATP. ¿Qué es lo que la mitocondria necesita para sintetizar ATP? Esencialmente dos cosas. Uno, los carbohidratos, principalmente la glucosa, y también va a necesitar el gas oxígeno. Ya que el gas oxígeno lo va a utilizar para oxidar a esta glucosa y formar este ATP. Y como parte de este proceso es natural o el producto de desecho, siempre que hacemos algo hay un producto de desecho, la célula va a producir agua y un segundo gas, que es el CO2 o dióxido de carbón. Entonces la célula mete oxígeno y carbohidratos, produce ATP, y como producto de desecho tiene agua y CO2. De manera que para que la célula siga funcionando y funcione de una manera óptima, siempre debemos asegurarnos de que el oxígeno esté llegando de manera constante y frecuente. Y por supuesto, igualmente importante, que el CO2 no se acumule. Si el CO2 empezara a acumular, pues por supuesto se tendría que parar este proceso y nuestras células esencialmente morirían por falta de energía. Entonces, ¿cómo le hacemos para que siempre llegue oxígeno y siempre se elimine el CO2 siendo ambos gases? Pues el cuerpo desarrolló un sistema muy especializado, que es por supuesto el sistema respiratorio junto con la sangre y especialmente los eritrocitos. Entonces, lo que hace el pulmón es obtener oxígeno de algún lugar, que ya sabemos que este lugar es la atmósfera, y eliminar el CO2 devolviéndolo justamente a esta atmósfera. Entonces, si nosotros viéramos cómo funciona todo este proceso, tenemos que el oxígeno está muy concentrado en el aire, afuera de nuestro cuerpo, y el pulmón esencialmente lo chupa, lo jala durante la inspiración. Entonces, va a meter este gas rico en oxígeno hasta las terminales finales, que son los alveolos. Estos alveolos siempre van a estar en contacto justamente con eritrocitos a través de los vasos sanguíneos. Y una vez que sea este intercambio, o sea, una vez que ya entró el oxígeno hasta el alveolo, el oxígeno pasa a la sangre, los eritrocitos atrapan este oxígeno y lo llevan a todos los tejidos. Entonces, van al músculo, van al estómago, van al corazón, al cerebro, etc. Y ahí lo van a soltar. Ahorita vamos a ver cómo. Y una vez que están allá, las células hacen lo que tienen que hacer y desechan el CO2. Y ahora va a ser también un trabajo de la sangre y específicamente de los eritrocitos hacer algo para que ese CO2 ahora sea regresado a estos alveolos. Y ahora pasa el proceso inverso. Mientras que antes el oxígeno entraba y llegaba a la sangre, ahora el CO2 que viene por la sangre pasa al pulmón y es eliminado a través de la expiración y devuelto al medio ambiente. De concentraciones muy grandes en el alveolo al ambiente que la concentración es mucho menor. En un video futuro vamos a ver justamente este intercambio gaseoso en los alveolos. Pero ahorita vamos a concentrarnos específicamente en la función de la sangre y en particular de estas células, los eritrocitos. Ahora, estos eritrocitos, por supuesto, al ser células tan especializadas, van a tener un gran proceso evolutivo y de especialización dentro de nuestro cuerpo. Esto empieza en el hemocitoblasto, esta célula precursora que está en la médula ósea dentro de nuestros huesos, principalmente los huesos largos. Y esta va a ser una célula multipotencial. O sea, se puede convertir en todas las células que luego van a estar en la sangre. Tanto los leucocitos, como los trombocitos, como los eritrocitos. Sin embargo, a través de un estímulo hormonal que ahorita vamos a revisar, pero que es la eritropoyetina, le van a decir a esta célula, ¿sabes qué? Vete hacia la línea mieloide en vez de irte a la línea linfoide, que la línea linfoide es más de células inmunes. La célula mieloide da algunas células inmunes, pero va a dar las otras células, las trombocitos y eritrocitos. Y esta célula mieloide, entonces, lo que va a empezar a hacer para convertirse ya en un eritrocito, es una serie de procesos en los cuales va a empezar a disminuir el núcleo, cada vez va a ser más y más chiquito, hasta que, por supuesto, desaparece. Y además de eliminar el núcleo, va a eliminar otro organelo esencial, que es la mitocondria. Estos eritrocitos, al transportar grandes cantidades de oxígeno, no pueden tener mitocondria, porque si no, lo gastarían y entonces llegaría menos a los tejidos que queremos que les llegue el oxígeno. Y para esta transformación, así como la eritropoyetina le dio la indicación de irse por esta vía, el eritrocito, al irse transformando, va a necesitar otras cosas, principalmente hierro, porque el hierro va a ser esencial para producir la hemoglobina, la proteína conocida como hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno tal cual. Y van a estar también algunas vitaminas, principalmente vitamina B9 y vitamina B12, conocidas también como ácido fólico y cobalamina, las cuales le van a ayudar justamente a todo este proceso de transformar su núcleo y transformar su mitocondria. Entonces, tres cosas se necesitaron para llegar de la célula multipotencial al eritrocito. Hay más, pero las más importantes son la eritropoyetina, el hierro y por supuesto las vitaminas B9 y B12. De manera que si a nosotros estas componentes, primero la eritropoyetina, la hormona que va a venir, ahorita vamos a ver del riñón, de qué parte, esta eritropoyetina al llegar a nuestra médula ósea, facilita la diferenciación. Si no hubiera eritropoyetina, como pasa con los pacientes con insuficiencia renal, por supuesto no hay ninguna indicación y por supuesto no hay diferenciación de la célula sanguínea a los eritrocitos, por lo tanto tenemos muy pocos eritrocitos en este proceso conocido como anemia. Si sí hay eritropoyetina, se trata de diferenciar hacia un eritrocito nuestras células, pero si no tuviéramos hierro, pues no se puede sintetizar esta proteína conocida como hemoglobina y entonces los eritrocitos no funcionan y no se pueden acabar de diferenciar. Esencialmente no tenemos otra vez eritrocitos o glóbulos rojos y tenemos otra vez anemia por deficiencia de hierro. Y por último, si en la médula ósea no tenemos vitamina B9 o vitamina B12, ácido fólico y cobalamina, entonces también no se puede diferenciar del progenitor al eritrocito completamente acabado. De hecho, ni siquiera podemos llegar a las versiones un poquito antes del completamente acabado, que es el reticulosito, entonces tenemos de nuevo anemia. ¿Cuál es el nivel normal que nosotros necesitamos en sangre para que se haga su función de manera adecuada, esta de transporte de gases? Entre 4 millones y 5.5 millones, siendo un poquito menos en mujeres y un poquito más elevado en hombres, aunque por supuesto varía mucho. Y estas células son tan importantes que representan por lo menos el 40% de todas las células que están en la sangre, siendo de las células más frecuentes encontradas en la sangre. A esto le conocemos como hematocrito. Y por supuesto, los eritrocitos al tener tanto de su proteína hemoglobina en su interior, y estos al ser tan frecuentes, la hemoglobina es una de las principales proteínas que va a tener nuestra sangre. Y vamos a ver que esto es muy relevante para muchos procesos, principalmente el control del pH, siendo la hemoglobina un muy buen buffer. Entonces, los eritrocitos pueden controlar o evitar que haya grandes cambios en el pH de nuestra sangre. Y por supuesto, un paciente con una anemia severa tendrá un mayor riesgo de tener cambios agudos e importantes en el pH de su sangre. Ahora, una vez que nosotros liberamos estos eritrocitos completamente diferenciados, por supuesto, están expuestos a muchos riesgos. Tienen que ir por todo el cuerpo, pasan por capilares muy pequeñitos y ahí dejan su cantidad de oxígeno. Y también sabemos que el oxígeno, al ser una molécula que oxida cosas, como ya vimos que lo hace la mitocondria y se aprovecha de eso, va a generar un gran estrés sobre nuestros eritrocitos. O sea, estos eritrocitos todo el tiempo se están oxidando rápidamente, porque están llenos de oxígeno la mayor parte de su vida. Además de tener muchos cambios en el pH y todas estas otras cosas que estábamos mencionando. De manera que los eritrocitos van envejeciendo rápidamente y llega un punto al que ya no nos sirve. O sea, el hecho de que los tengamos en la sangre ya solamente nos estorba, ya no están transportando oxígeno y otros gases de manera adecuada. Por lo que tenemos un sistema que se encarga de atraparlos, destruirlos y reciclar algunos de sus componentes. Principalmente el hierro, que es tan valioso y tan difícil de conseguir. Aunque también algunas otras estructuras, como específicamente partes de la hemoglobina, que vamos a ver un poquito más adelante. Y a este sistema lo conocemos como sistema retículo endotelial, en el cual varios órganos de nuestro cuerpo, principalmente el vaso, el hígado, aunque también participan pulmones y médula ósea, atrapan a estos eritrocitos envejecidos con unas células que son macrófagos especializados. En el hígado ya sabemos que se llaman células de Kupfer. Aquí tenemos otro tipo de macrófagos que atrapan a estos eritrocitos y se los comen. De manera que la vida media de un eritrocito es más o menos 120 días en una persona adulta y en un neonato o específicamente en un feto, más o menos de 10 días es el tiempo de vida de estas células. Por lo que tienen que estarse volviendo a sintetizar todo el tiempo. La médula ósea no se detiene, todo el tiempo está produciendo a estas células tan importantes. ¿De dónde viene la eritropoyetina? Ya habíamos mencionado que era del riñón. Específicamente del riñón va a ser de los capilares peritubulares. Nosotros tenemos estos vasos sanguíneos que acompañan al túbulo renal. Ahí, por supuesto, va disminuyendo la cantidad de oxígeno conforme avanzamos en nuestra nefrona y en nuestro túbulo. Y los fibroblastos que están detectados en esta estructura, en este tejido, cuando detectan cuánto oxígeno está quedando, como un aproximado de la cantidad total de oxígeno que hay en el cuerpo. Recordemos que por el riñón pasa una gran cantidad de sangre, por lo que es un buen parámetro para medir la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Y va a empezar a sintetizar más o menos eritropoyetina, dependiendo qué tanto oxígeno detecte que hay en esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que hace tan especiales a estas células, a estos glóbulos rojos? ¿Y qué les da el color a ellos y, por supuesto, a nuestra sangre? La famosísima hemoglobina. Que la hemoglobina es básicamente una proteína que consta de cuatro subunidades. O sea, cuatro otras proteínas que se juntaron para ser una proteínota globular muy, muy grande. Esta proteína va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas de otro tipo. En el adulto, la más común es la cadena beta. Y todas estas cadenas lo que hacen es que agarran a una parte central, que es el grupo emo. Y este grupo emo, a su vez, si lo cortáramos, lo podemos dividir en cuatro, que son grupos pirroles. Y los cuatro grupos pirroles se conjuntan en el centro con un hierro que está en su versión ferrosa. O sea, Fe2+, es versión ferrosa. Todavía no está tan oxidado. Y entonces, toda esta proteínota lo que hace es que el hierro pueda agarrar y soltar al oxígeno de una manera muy eficiente. Si no tuviéramos toda esta estructura proteica, el oxígeno, por supuesto, se pegaría, ya no se despega. Lo oxida de manera irreversible, como pasa cuando se oxida algún metal o algún pedazo de hierro que nosotros tenemos en otro lado. Pero toda esta estructura le permite al hierro agarrar y soltar el oxígeno dependiendo de cuál sea la necesidad. Y específicamente la proteína va a ser muy importante porque la proteína puede hacer que el hierro y el grupo emo sean más o menos afines a ese oxígeno dependiendo del entorno en el que estén metidos. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí lo podemos ver otra vez. Son los grupos pirroles, el hierro en el centro y el oxígeno pegado a este hierro. Si nosotros viéramos la composición tridimensional, veríamos que esta es básicamente toda la molécula de hemoglobina. Y de nuevo están los pirroles y aquí estaría el hierro en el centro. Y cuando nosotros tenemos a la hemoglobina sin oxígeno, va a tener una conformación que está como cúpula. A esta conformación, en la que no está completamente plana, está estresado porque todavía no está haciendo su trabajo y es muy responsable de la hemoglobina, vamos a tener que es un estado tenso. Entonces, cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, está como en forma de cúpula, está en forma de así sombrerito un poquito, digo no muchísimo, pero un poco angulado. Y entonces va a tener un estado tenso. Y esto es importante porque el estado tenso hace, cuando refleja la luz, el hierro que está en este estado tenso, hace que se vea menos rojo. Incluso se podría decir no tal cual azul, pero podríamos decir que se vea azul con fines didácticos. Y entonces, una vez que llega el oxígeno y este oxígeno se pega al hierro, ahora sí el anillo se aplana, como que se relaja completamente, se acuesta. Y entonces tenemos a una hemoglobina en estado relajado. Es importante mencionar que de toda la molécula hemoglobina va a estar pegada a este hierro por una histidina. Y esta histidina es la que jala o empuja a la molécula completa y al anillo, al anillo hemo, para tenerlo relajado o tenerlo tenso. Y de manera característica, cuando nosotros tenemos el anillo relajado, vamos a tener una gran afinidad por el oxígeno. Si tenemos el anillo tenso, cuando no hay oxígeno, pues hay poca afinidad por este oxígeno, generando este switch de manera muy importante para la función de este oxígeno. Es importante notar que siempre que haya un gas, principalmente oxígeno, pero que siempre que haya un gas pegado a este hierro, vamos a tener esta conformación, vamos a tener esta conformación relajada y por lo tanto la sangre se va a ver más roja. Mientras que cuando no lo tenemos, va a estar tenso y va a estar azul. Esto es especialmente importante, por ejemplo, cuando por supuesto un paciente no está respirando, le hace falta el oxígeno, no tiene nada de oxígeno. Entonces mucha de su hemoglobina va a estar en este estado tenso y entonces el paciente va a tener cianosis. Ya no se va a ver rojito, sino que se empieza a ver como azul o como morado. Sin embargo, un paciente puede tener una intoxicación con algo que no sea oxígeno, principalmente monóxido de carbono, que es mucho más afín a este grupo hemo y a este hierro. Y entonces tenemos un paciente que, aunque no tiene oxígeno, que esto está lleno de monóxido de carbono, de CO, va a estar completamente rojo, incluso más rojo que si tuviera oxígeno. De hecho, se ve rubicundo ese paciente. Y entonces está engañando a ese grupo hemo. Si no le ponemos oxígeno, como el monóxido de carbono es mucho más afín al grupo hemo, entonces no logramos que el oxígeno se pegue y se transporte, esencialmente intoxicando al paciente y pudiendo incluso causar su muerte. Pero estos pacientes no van a tener cianosis, se van a ver rojitos, no van a tener nunca el color amoratado de la falta de oxígeno. Y ahora, ya habíamos quedado que el hecho de transportar oxígeno es un riesgo, porque puede generar oxidación, especialmente si estamos una y otra vez pegando y despegando, pegando y despegando. De manera que una parte de este oxígeno, y específicamente de esta hemoglobina, con el paso del tiempo va a sufrir un proceso de oxidación. El hierro va a pasar de estar de un estado ferroso, que es Fe2+, a un estado férrico, en el cual este estado férrico ya no le permite despegarse del oxígeno nunca más. Es como si ya lo tuviéramos oxidado. Entonces, así es el estado en el que queda nuestra hemoglobina, después de estarla usando mucho tiempo. A esta versión de la hemoglobina le vamos a llamar meta-hemoglobina, siendo esta meta-hemoglobina inútil completamente, porque ya no nos permite transportar este oxígeno, porque ya no lo suelta. Entonces, no lo está transportando, solo, digamos, si lo lleva a todos lados, pero no lo suelta en los tejidos, que es lo que nosotros querríamos que hiciera. Entonces, para que esto no suceda, digo, siempre está pasando, pero necesitamos que sea poca la hemoglobina que está en este estado con el hierro férrico, Fe3. Entonces, necesitamos una enzima que revierta esta oxidación permanente, y para eso vamos a tener que hay una enzima llamada hemoglobina reductase, que lo que hace es que transforma otra vez el hierro férrico a hierro ferroso para volver a hacer esta reacción reversible. Si nosotros no tuviéramos esta hemoglobina reductase, entonces tendríamos una acumulación de meta-hemoglobina en una enfermedad conocida como meta-hemoglobin M. Hay personas que tienen una baja cantidad de esta enzima, justamente de la hemoglobina reductase, y entonces tienen niveles mayores de meta-hemoglobina. Nótese que esta no es hemoglobina azul, entonces el paciente no se ve diferente. Sin embargo, ya no puede transmitir el oxígeno. Es de importancia también que estas personas, a veces de nuevo, no detectamos que tienen deficiencia de hemoglobina reductase, le damos algunos fármacos que pensamos que son completamente normales, y estos aumentan la probabilidad de que, o aumentan la cantidad de meta-hemoglobina, y pueden hacer que el paciente tenga una crisis de meta-hemoglobin M. Siendo algunos de los fármacos más comunes que generan en estos pacientes un aumento de la meta-hemoglobina, algunos derivados del nitrógeno, nitroglicerina, nitrito de sodio, etc. Y también algunos derivados de sulfas como la sulfa piridina, etc. La lapsona también de manera característica puede generar esta meta-hemoglobina M. Ahora, esta importante proteína, la hemoglobina, vamos a ver que, justamente al ser tan esencial para decidir cuánto oxígeno le llega a cada uno de nuestros tejidos, vamos a tener diferentes tipos de hemoglobina. Esta hemoglobina se va a definir por las cadenas de proteínas que ya quedamos que tenía. Cada una de estas cadenas, las dos alfa y las dos que no son alfa, van a decidir qué propiedades tiene nuestra hemoglobina. En el adulto, la más común es la A1. Esta tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta, justo como vemos aquí en la imagen. Y es prácticamente toda la que tiene el adulto promedio, esta hemoglobina del adulto o A1. Vamos a tener una segunda versión, que es la A2. Para esta tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Nótese que en un adulto normal, las cadenas beta se les da prioridad y es como manejamos usualmente el transporte de gases. Sin embargo, habrá algunas enfermedades en las cuales las cadenas beta no se pueden sintetizar de una manera adecuada por alteraciones genéticas, principalmente en el caso de la talasemia. Y eso hace que aumente mucho la cantidad de hemoglobina A2 que tenemos. ¿Por qué? Porque se va a favorecer el que tiene 2A y 2D. Justo como para compensar, diciendo, sabes que no puedo producir la A1 porque no tengo cadenas beta, pues voy a producir entonces la A2 para que no me haga falta transporte en el oxígeno. Y voy a tener también la hemoglobina fetal, que esta es por supuesto la que tenemos cuando estamos en la panza de nuestras mamás. Esta va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Y justamente la característica es que tiene una afinidad al oxígeno mucho mayor. Una vez que nace el bebé y ya se expone él solito al oxígeno, ya no es necesario, entonces va desapareciendo hasta que a los 6 meses prácticamente no queda nada. Aunque por supuesto los adultos pueden llegar a tener un porcentaje muy, muy bajo de esta hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal se asegura de que el poquito oxígeno que esté llegando o atraviese la placenta y llegue al bebé, todo se fije a su hemoglobina y se pueda transportar de una manera adecuada a los tejidos del bebé. Es como una estrategia para ganarle en la afinidad a la mamá. Y entonces que a fin de cuentas el bebé que no esté expuesto al oxígeno ambiental, nos aseguramos de que sí tiene el oxígeno necesario para su adecuado desarrollo. Y por supuesto vamos a tener también algunas hemoglobinas patológicas, además de por supuesto la de la talasemia, que no es patológica, pero se sobreexpresa en la patología. Pero vamos a tener la hemoglobina S, que esta hemoglobina S justamente es la característica de la anemia de células falsiformes. En esta lo que sucede es que el ácido glutámico que tienen muchas de estas cadenas, especialmente las cadenas beta, va a ser sustituido por valina. El ácido glutámico es mucho más hidrosoluble que la valina. De manera que cuando estos pacientes, este eritrocito pasa de la sangre oxigenada, rica, bueno arterial, perdón, rica en oxígeno, a la sangre venosa, se vuelve muy poco hidrosoluble y entonces adquiere la forma de una os. Y justamente también la dureza y la rigidez de una os. Entonces esencialmente cada uno de los eritrocitos va a transformarse en un pequeño cuchillo que va a ir por todos nuestros vasos sanguíneos, principalmente nuestras venas. Y por supuesto va a ir lesionando todo el endotelio, va a ir generando infartos en los tejidos a los que llegue y mucho daño a cualquier órgano en el que llegue. Depende por supuesto que tanto porcentaje de mis células, sí, de mis eritrocitos tengan hemoglobina S versus alguna otra de las hemoglobinas. Mientras más hemoglobina S, pues más daño hacen estas células. Pero sí estos pacientes pueden tener una gran cantidad de problemas y de patologías, los que tienen anemia de células falciformes. Que también tienen anemia porque obviamente estas eritrocitos que están cortando por todos lados, también se desgastan y mueren más rápido. Ahora quedamos que la hemoglobina y el eritrocito lo que tiene que hacer es justamente atrapar el oxígeno cuando está en el pulmón y soltarlo cuando está llegando a los demás tejidos. Para esto va a cambiar justamente la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. En cierto tipo de tejidos bajo ciertas circunstancias es muy afín y entonces lo agarra con mayor avidez y en otros es menos afín y entonces lo suelta mucho más fácil. Si nosotros trazáramos aquí una gráfica, aquí tenemos la presión de oxígeno en el vaso sanguíneo y aquí tenemos el porcentaje de saturación de hemoglobina y aquí el contenido de oxígeno por mililitros de oxígeno sobre decilitros de sangre. Para no hacerlo muy complicado, mientras más aumentamos la presión de oxígeno, o sea, aumentamos también la concentración, lo vamos aumentando y aumentando, la hemoglobina empieza a tener mayor y mayor tasa de saturación. Más o menos en la sangre venosa, que nosotros tendríamos este nivel, alcanzamos una saturación del 75% de mi hemoglobina y una presión parcial de oxígeno de 40, más o menos. Este de nuevo es en la vena. Esta vena vamos a ir acercándonos al pulmón. Por supuesto, mientras más cerca estamos de los alveolos, pues hay una mayor cantidad de oxígeno y una mayor presión parcial de oxígeno hasta que en el alveolo, justo en el capilar que está pegadito, vamos a tener prácticamente 100 de presión de oxígeno. Entonces, este oxígeno va a, y aquí por supuesto también aumenta la afinidad de esta hemoglobina por el oxígeno, hasta que aquí casi el 97.5% de mi hemoglobina va a estar saturada, es decir, va a tener oxígeno pegado. Y aquí vamos al revés, ahora alejándonos del alveolo, vamos hacia los tejidos, empieza a disminuir la cantidad de oxígeno, empieza a aumentar la cantidad de otros compuestos, que ahorita vamos a ver, eso baja la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y entonces en todo este trayecto vamos a ir soltando ese oxígeno. O sea, pasamos de tener 97% de todas mis moléculas de hemoglobina tenían agarrado una parte de oxígeno, hasta que cuando llegamos a la vena muchos de estos soltaron y ya solo 75% de mis moléculas de hemoglobina tienen agarrado al oxígeno. Entonces, veamos también que es una saturación bastante alta, o sea, no se vea que no tengamos oxígeno en la sangre venosa. Sin embargo, sí disminuye de una manera importante entre la arterial y la venosa. Entonces, aumenta afinidad y aquí agarra completamente el oxígeno, disminuye afinidad y entonces aquí suelta el oxígeno en los tejidos periféricos. ¿Qué es lo que va a hacer que en el pulmón tengamos una afinidad tan alta mientras que en los tejidos tengamos una afinidad baja y entonces se suelta el oxígeno? Pues que en el pulmón tenemos un CO2 bajo porque la expiración está haciendo que no se acumule el CO2 en el pulmón. Entonces, cada vez que expiramos, vaciamos de CO2 y mantenemos la concentración baja. Vamos a tener un pH alto, es decir, vamos a tener pocas moléculas, pocas átomos de hidrógeno o pocos hidrogeniones libres aquí porque evidentemente aquí no se está dando la mayor parte del metabolismo. O sea, no es tan metabólicamente activo el pulmón, entonces tenemos un pH alto, o sea, bajos hidrogeniones. Es un tejido más frío y no hay otras moléculas que puedan desplazar o que puedan disminuir la afinidad de la hemoglobina. Entonces, esto es en el pulmón, vamos recorriendo, llegamos por ejemplo al músculo y en el músculo, por supuesto, como está trabaje y trabaje, porque estamos corriendo, porque estamos haciendo pesas, porque estamos haciendo lo que sea, hablando, este músculo produce grandes cantidades de CO2 y este CO2 va a ayudar a desplazar o a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vamos a tener un pH bajo porque se está produciendo ácido láctico y algunos otros, digamos, solo el proceso metabólico hace que se produzca ácido. Va a estar caliente por toda la producción de energía y el metabolismo y la contracción, etc. Y se van a producir otras sustancias, como el 2,3-difosfoglicerato, que también va a ayudar a bajar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, una vez más, aquí agarra porque todo esto está bajo y aquí suelta el oxígeno porque todo esto está alto y entonces este músculo tiene todo el oxígeno que trae el eritrocito, se lo va robando, digamos, se lo va soltando. Estas son las diferentes gráficas en las cuales representamos cómo cambia esta afinidad de la hemoglobina. Ya quedamos que si cambiamos la presión de oxígeno, por supuesto, vamos a ir soltando o agarrando. Pero como podemos ver, el cambiar otras cosas puede hacer que la curva se vaya a la derecha o se vaya a la izquierda. O sea, que sea más extremo ese cambio en la afinidad o que sea también menos extremo. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, 41 grados, es más fácil que la hemoglobina suelte el oxígeno. O sea, teniendo una misma presión, soltó más oxígeno y agarró menos cuando está en el pulmón. Mientras que si estamos más fríos, por supuesto, la afinidad es mucho mayor y entonces agarra más incluso en presiones bajas. Cuando nosotros tenemos desequilibrios en el ácido base, en el pH, el estado en el que estamos más ácidos al aumentar la acidez, por lo tanto, un pH más bajo. O sea, el tener más hidrogeniones libres, hace de nuevo que la curva se vaya a la derecha. Entonces, que a una menor presión, que a 40 de presión de oxígeno, haya soltado más oxígeno la hemoglobina. Mientras que en un pH normal o en un pH elevado, la agarra con mayor avias, no la quiere soltar. Lo mismo pasa también con el CO2. Al haber mayor CO2, se desvía a la derecha, entonces es más fácil que la hemoglobina libere ese oxígeno. Esto es porque el CO2 directamente interviene o hace reacción con la hemoglobina generando carbamino-hemoglobina, la cual de nuevo tiene menor afinidad por el oxígeno. Y por supuesto, el pH que ya habíamos explicado pasa exactamente lo mismo. Y es porque el hidrogenión directamente se pega a estas cadenas de hemoglobina y hace que sean menos afines al oxígeno, obligándolo un poquito a soltar. Ahora, por el otro lado, ya quedamos que esta es la manera en la que se transporta el oxígeno, pero el CO2 es igualmente importante. ¿Cómo es entonces que el CO2 se va a transportar de los tejidos al pulmón? Por supuesto, son los tejidos los que producen el CO2, como este mecanismo de desecho, y el CO2 atraviesa las membranas prácticas o con mucha facilidad. Casi no requiere transportadores a atravesar los capilares de los tejidos. Y de aquí el CO2 va a tener diferentes vías por las cuales va a ser transportado. Una vez que este CO2 está en la sangre, un pequeño porcentaje, más o menos el 11%, va a viajar directamente en la sangre. ¿Cómo? Disuelto, el 6%, o sea, directamente el CO2 que tenemos en la sangre. Menos del 1% va a viajar acoplado a algunas otras proteínas, a la albúmina y a otras, siendo carboproteínas. Y vamos a tener un porcentaje también pequeño, más o menos el 5%, que de manera espontánea este CO2, a través de la ecuación de Henderson-Hasselbach, va a convertirse en bicarbonato y va a viajar libre como bicarbonato en la sangre. Entonces, 5% de este 11% va a viajar a manera de bicarbonato, que de manera espontánea, sin necesidad de ningún otro tejido celula ni nada, se convierte en bicarbonato. Sin embargo, con mucho, la mayor parte del CO2 va a entrar dentro de nuestros glóbulos rojos, a través del transportador o el canal de acuaporina 1 y el complejo RH. Y de este 89% va a tener diferentes destinos. De nuevo, una parte pequeña va a viajar disuelto directamente en el agua que está adentro del glóbulo rojo. Otra parte también pequeña, más o menos el 21% de lo que había entrado, va a acoplarse a la hemoglobina y entonces va a ser carbaminohemoglobina. Entonces, va a viajar a manera de esta hemoglobina que se le pega el CO2. Y de manera importante, ya sabemos que esta aminohemoglobina va a fácilmente soltar su oxígeno para que se deje en el tejido. Pero con mucho, la principal manera en la que este CO2 se transporta es que dentro del eritrocito, este eritrocito tiene una enzima conocida como anidraza carbónica, que lo que hace es transformar el CO2 más agua en bicarbonato. Y una vez que tenemos el bicarbonato dentro de nuestro eritrocito, va a usar un contratransportador de cloro bicarbonato y va a sacar este bicarbonato a la sangre. De manera que el eritrocito lo que hizo fue transformar el CO2 que produjeron mis tejidos en bicarbonato que viaja libre en la sangre. Ya que el mayor porcentaje de CO2 va a viajar transformado a manera de bicarbonato en la sangre. Y cuando llegamos, por supuesto, al tejido pulmonar, el tejido pulmonar también va a tener una gran cantidad de anidraza carbónica para todo este bicarbonato volver a transformarlo en CO2. Esto es también la razón por la cual es tan importante, uno, el eritrocito para el control del pH y la producción de bicarbonato, y dos, porque el pulmón es una forma tan eficiente de controlar el pH, y es porque la mayor parte de la eliminación de CO2 en el pulmón va a conllevar la desaparición de bicarbonato de la sangre, porque lo está transformando de bicarbonato a CO2. Aquí tenemos de nuevo la gráfica, pero ahora para el CO2, tenemos diferentes tipos de sangre, sangre arterial, sangre venosa, sangre que tiene hemoglobina con mucho oxígeno y otra con menos oxígeno. Tenemos aquí el volumen total de CO2 que tenemos en la sangre y la presión de CO2 que tenemos, entonces de nuevo no va a meter mucho, pero esencialmente lo que tenemos es que en la sangre arterial hay una menor, como hay más oxígeno, hay una menor afinidad por el CO2 y mientras aumentamos o disminuimos la cantidad de oxígeno, vamos a aumentar la afinidad por el CO2. Y este efecto Haldane se contrapone o es compatible con el efecto Bohr, que es lo mismo, pero para el oxígeno, o sea todo lo que estábamos viendo antes. Y muy bien, este es todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias para que lo puedan estudiar un poquito más. Es un tema muy interesante, muy importante. No olviden también checar los otros videos que tenemos de células de la sangre, trombocitos o bueno, plaquetas y neutrófilos. Les dejo el enlace de nuevo en la parte de arriba. Por supuesto no podría acabar este video sin agradecer a todos los miembros de Patreon que nos apoyan para seguir haciendo este contenido y tener cada vez mejor y más contenido. En esta ocasión agradezco muchísimo a Ana Luisa, a Óscar, a Andrés, a José y por supuesto hay muchos más, Juan Carlos, Alberto, etc. Entonces les agradezco muchísimo. Si quieren por supuesto suscribirse y apoyarnos en Patreon con una donación desde un dólar, les dejamos el enlace en la descripción del video para que puedan hacerlo. Y muchísimas gracias. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias a todos los que nos apoyan y siguen apoyándonos. Si quieren apoyarnos siempre es muy bienvenido y siempre nos ayuda muchísimo. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!